Pues hoy tocó amanecer cerca del estudio en esta luz, qué bonita. El día de hoy es un día muy especial, es un día diferente. Vamos a inaugurar una nueva serie de videos donde con algunos amigos y colegas fotógrafos les voy a estar explicando, más bien nos van a estar presentando cómo es el mundo de la fotografía desde cómo lo viven ellos. Entonces vamos a acercarnos a fotógrafos de todo tipo en esta serie. Fotógrafos comerciales, fotógrafos editoriales, de producto, de lo que se imagina, de automóviles, cualquier género que ustedes se imaginen. Vamos a tratar de tener a alguien por aquí en el canal. El día de hoy toca adentrarnos en el mundo de la fotografía de calle, que ya sabrás es un género que disfruto bastante, con Ricardo Castro. Ricardo Castro es profesor de Nikon School de hace ya varios años. Y pues bueno, él lleva ya bastante, bastante tiempo desarrollando su práctica fotográfica alrededor de este género. Creo que nos va a hacer de mucha utilidad ver todos los tips que por ahí él nos pueda brindar. Nos vamos a desplazar al Monumento a la Revolución. Él ahorita tiene un taller de cómo introducirse justo en la fotografía de calle. Entonces lo vamos a alcanzar, vamos a andar ahí un poquito sumeando cómo es el proceso con sus alumnos. Y pues luego vamos a tratar de sacarle algo de información que nos pueda ayudar en nuestro camino fotográfico. Así que nos vemos allá. Listo, pues ya estamos aquí con Ricardo y nos va a dar seis de sus mejores tips para hacer fotografías de calle. Entonces, Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Te podrías presentar? ¿Qué? Que te conozca nuestro público. Yo soy Ricardo Castro, fotógrafo, fotógrafo en EPS Nikon México y profe en fotografía. Sí, Ricardo es muy buena en esto de la foto de calle. Entonces nos puede dar muy, muy buenos tips. ¿Cuál sería el primero de ellos, Ricardo? Yo creo que aunque suene obvio, a ver, un primer tip que podría dar, aunque pueda sonar obvio, es sentirse cómodo en la calle. O al menos revisar cómo uno se siente en la calle. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos sentir más o menos cómodo, con desconocidos, en un ambiente que, aunque caminemos tal vez cotidianamente, no salgamos con una cámara tan frecuentemente como lo caminamos. Entonces, el sentirse cómodo y el disfrutar sobre todo, yo creo que es un punto importante y sería mi principal tip. Hay que disfrutar la calle, hay que estar conscientes de que fotografiar la calle es caminarla, absorberla, leerla. Y si uno la disfruta, seguramente sus fotos van a poderse hacer con más comodidad, con más pausa, sin tanta prisa, sin tanto miedo, sin esconderme. Entonces, aunque pueda sonar obvio, mi primer tip es que nos guste andar en la calle. Y mientras está aquí esta coronita que no sabemos si tomárnosla o dejarla ahí. Obviamente no nos la vamos a tomar. Listo, Richard. ¿Cuál sería el segundo consejo? Segundo. Yo diría que un proceso muy importante para la foto de calle es la anticipación. ¿A qué me refiero con esto? A veces esperamos que las acciones o las cosas interesantes surjan de la nada y que hay que estar como cazando momentos. Yo creo que los momentos en calle hay que construirlos. ¿A qué me refiero con anticipación también? A que podemos encontrar primero diferentes como spots, diferentes escenografías, cuadros, marcos, líneas, formas, en donde luego lo que hay que hacer es esperar a que suceda algo, pero ya nos anticipamos a una acción que pueda pasar. En la foto de calle toda acción yo creo es interesante. Caminar, comer, que alguien esté sentado simplemente observando puede ser muy interesante, siempre y cuando uno se haya anticipado a, digamos, hacerle el marco y el contexto a esa acción. Entonces, anticipación a las acciones que pueden suceder en la calle sería mi segunda recomendación. Por si nunca habían visto una diapositiva, así se ven. Son como postales, ¿no? El tercer tip yo creo que va relacionado al segundo. Una vez que ya nos anticipamos a que por ahí puede pasar una acción interesante, o el de otro es tan sencillo y tan difícil esperar, la paciencia. También tenemos una idea errónea, creo yo, de que la foto de calle es andar caminando, de como loco como loca, mucho, muy rápido, insisto, cazando. Y a veces más bien tenemos que dar la noción del cazador o del pescador. Yo creo que a veces es más también como el pescador, ¿no? Que encuentra un spot, un lugar, y lo otro es esperar. Esperar a que la acción pase, esperar. Si ya tenemos una luz interesante, unas formas interesantes, la paciencia para que suceda algo que pueda encajar en ese marco que decíamos que ya encontramos, es básico. No quedarse con la primera foto es parte de la segunda, perdón, de este tercer tip, tip de la paciencia. Si ya tomamos una que puede ser buena, la segunda puede ser mejor o la décima. Y si no, volvemos a la primera, que fue el primer ensayo y ya se fue de que funcionó. Pero nunca lo sabremos si no tenemos paciencia. Anticipación y paciencia van de la mano. ¿Cuál sería el cuarto, Ricardo? Creo que es estar consciente de las, digamos, habilidades, pero también limitaciones técnicas que uno pueda tener, es decir, como su acervo de herramientas técnicas. Tener el suficiente dominio técnico para resolver rápido las condiciones, puede ser cambiantes de luz o si queremos capturar movimiento, congelar poca o mucha profundidad de campo, más o menos expuesto. Es decir, tener un dominio técnico que me permita, sin mucha dificultad, resolver ese aspecto, para concentrarme en lo más importante que les decía, que tiene que ver con esta parte de la composición, de la narrativa. Y si no, si uno está consciente de que todavía tiene ciertas limitantes técnicas, pues entonces reducir las decisiones técnicas a esas dos o tres cosas que uno conoce, o en todo caso dejarle algunas decisiones a la cámara para que nos ayude. Para eso es la tecnología también, ¿no? Es para que nos facilite el proceso, para que nos sintamos cómodos. Si lo técnico se nos dificulta, digamos que salir a hacer foto de calle no es el lugar para practicarlo. Hay otros espacios. En la calle tener el dominio técnico suficiente para resolver eficientemente las situaciones anticipadas, pero también imprevistas que pueden darse en la calle. Pues yo creo que algo, un quinto punto que creo que es importante en la foto de calle es tener dentro de las herramientas, jugar con la improvisación, pero ojo, esto no implica ser un improvisado. Había un fotógrafo de calle, bueno, hay, de hecho, es un fotógrafo de calle contemporáneo, es un millorquino, si no me equivoco, se llama James Macher, como ahí lo pueden checar. Él decía que si la foto de calle fuera una forma musical, sería jazz. Y a mí me gusta esa frase porque el jazz, obviamente juega con la improvisación, pero no quiere decir que los músicos que lo repiten sean improvisados. Tienen que estar abiertos a propuestas, a lo que le proponga su compañero músico. Y a partir de ahí, con la técnica y el dominio y la anticipación y la práctica previa, pues puedes armar algo improvisadamente, pero no a partir de ser un improvisado. No sé si me explico el punto. Entonces, jugar con la improvisación, estar abierto a lo que surja, pero estar preparado para eso. Creo que ese es un punto interesante en donde la anticipación, la paciencia, la técnica se unen para estar abiertos a lo que suceda, pero preparados para eso que sucede y captarlo cuando suceda y de una manera interesante. Bien, pues llegamos al 6. El 6, yo creo que va muy relacionado, bueno, todos están relacionados, si se han dado cuenta, pero volviendo a la primera parte, que tienes que sentirte cómodo estando en la calle, cómodo, cómoda primero. Una cosa importante es estar consciente de que la fotografía de calle, toda en general, pero la calle especialmente, sí hay que observar mucho, pero también es ser observado. Entonces, el estar consciente de cómo uno se siente con una cámara en la calle, este tema de la seguridad, por ejemplo, es bien importante y pasa mucho por el prejuicio que uno pueda tener. Yo, el 99% de las personas que van a mis talleres de calle, la principal preocupación es se van a enojar conmigo en el mejor de los casos, ¿no? Me van a pegar, me la van a mentar, me van a quitar la cámara, va a ser muy problemático y después de dos, tres ejercicios en la calle, se dan cuenta que mucho era el prejuicio de uno, de sí mismo, ¿no? De cómo va a reaccionar la persona o las personas desconocidas. Entonces, el estar muy consciente de los prejuicios que yo tengo ante otros desconocidos es bien importante, porque eso, insisto, me va a dar la seguridad de no esconder la cámara, de no tomar la cámara con miedo, de no esconder los encuadres, porque entonces ahí no voy a tener control ni de lo técnico y mucho menos de lo estético y ni mucho menos de la narrativa. Entonces, el salir a la calle auto-observándose, para mí, es fundamental en la fotografía de calle. Entonces, el permiso va muy de la mano con lo que hablábamos antes, sentirnos cómodos, cómodas, pero sobre todo esa revisión de cómo me anticipo yo al comportamiento de los otros. En el 99.99% de las situaciones, desde mi experiencia, no hay problema. Y en ese otro pequeño porcentaje en donde alguien se puede molestar, en donde alguien me puede decir, oye, ¿por qué me tomas una foto? O no me tomas la foto, se resuelve también con comunicación. No, ok, no te tomo una foto. No voy tampoco a forzar a alguien a que por mi necedad, digamos, estética de fotógrafo, salga cuando no quiere. Hay un respeto, que eso también es importante, una ética ante la estética, siempre lo he dicho. Respetar espacios, pero también sin cohibirse, solamente por una pre-idea que yo tenga en mi cabeza. Hay que ponerlo, por lo menos es una hipótesis, a probar. Me irán a pegar o casi nunca pasen, o nunca, a mí nunca me ha pasado. Me irán a decir que no, probablemente, pero de 10 que te digan que no, hay otras 10 o más que no tienen ni problema o ni te peleen o te digan abiertamente, sí, tómanme una foto, adelante. Entonces, estar consciente de los prejuicios sería mi último. Ricardo, ¿dónde pueden seguirte? Redes sociales, mi Instagram, arroba ricardo.castro. es la red social que uso un poco, pero es la que más uso y ahí, básicamente, ahí nos podemos seguir, contactar y comunicar. Muchas gracias. Bien, ya lo saben, si quieren aprender más de Foto de Calle, sigan a Ricardo, él periódicamente hace estos talleres como el de hoy, donde les da algunos tips de cómo hacerlo, ¿no? Tienes toda una metodología ahí para ello. Sí, sobre todo eso, muy práctica y creo que por lo menos creo que eso nos quita un poco más y nos acerca más a ese objetivo de primero sentirnos cómodos en la calle y después preocuparnos de todo el resto. Muchas gracias. Buenísimo, Ricardo. Gracias. Cuídense. Saludos. Bien, pues finalizamos. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber participado en este video. Este ha sido de los videos más atropellados en mi canal. Tuve la desfortuna de olvidar el gato muerto del micrófono y por ahí se colgaron algunos imperfectos en audio. Pero, pues bueno, espero les haya gustado el concepto del video. Es un material como diferente a lo que hemos hecho. Este formato va a ir evolucionando sobre el tiempo y pues bueno, ya tendremos más invitados que seguro van a ayudarte o al menos entretenerte en tu aprendizaje fotográfico. ¿Vale? Y bueno, ya tiene mucho que no grabo y ya no me acuerdo de qué digo al final, pero bueno, suscríbete si quieres ver más contenido parecido. El botón está en algún lugar por acá abajo. No olvides darle like, compartir, comparte este video con tus amigos si me ayudas a que lleguemos a más personas. Y casi vamos por el suscriptor número mil. Nunca, más bien no sé cuándo voy a saber esto, pero muchas gracias por estar aquí, al pendiente de mi canal y de todo lo que subimos por aquí. Y bueno, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!